Se reunió con los comerciantes que resultaron afectados por el cierre de sus galerías. Elidio Espinosa, alcalde de Trujillo, pidió a los empresarios cumplir las normativas en cuanto a seguridad. El entendimiento nos pasa que tenemos que respetar los espacios. No queremos que ocurra lo que tuvimos acá en Zona Franca. No queremos que ocurra lo que sucedió en la Piazza. No queremos que ocurra lo que sucedió en el mercado de Chiclayo. Asimismo, reiteró que los operativos que vienen realizando las diferentes áreas de la Municipalidad Provincial de Trujillo, es con el fin de velar por la seguridad de los cientos de trujillanos que se dan cita a las galerías a realizar sus compras. Los que están a cargo de estos puestos, los que tendrán que ir levantando las observaciones para que vivan con mayor tranquilidad y no tengamos estos hechos, que si bien es cierto, uno lo puede tomar como afectación, pero es el orden en la ciudad el que se tiene que imponer y la seguridad de las personas. Dijo que a los comerciantes que han levantado las observaciones hechas por las áreas pertinentes se les dará facilidades para estas fiestas patrias y de no ser así, recibirán las sanciones correspondientes.